Debido al malestar dado a conocer por parte de los comerciantes con el nuevo tarifario principalmente para su sector, la Cámara de Comercio de la Región Brunca tomó la decisión de presentar un recurso en la Sala Constitucional a finales de junio. Roger Muñoz, presidente de la agrupación, dijo que tomarán la decisión debido a que no recibían respuesta por parte de la municipalidad. La Cámara estuvo pacientemente esperando, tratando de llegar a algún acuerdo antes de que entrara en vigencia las nuevas tarifas, argumentando todos los problemas que nosotros veíamos en la clasificación que se hizo de los usuarios. Y cuando ya vimos que no podíamos llegar a nada, optamos por presentar el recurso de inconstitucionalidad a la Sala Cuarta. Posterior a ello, se llevó a cabo una reunión de la Comisión Tripartida para analizar el tema. Sin embargo, en la Cámara están a la espera de si la Sala lo acogió o no el recurso. En realidad, la posición de la municipalidad ha sido de no echar atrás con el cobro. Por eso, precisamente, nosotros tuvimos que presentar el recurso. Vamos a esperar a ver qué decide la Sala, en primera instancia, si lo acoge o no lo acoge. Si lo acogiera, se suspende el cobro y habría que esperar a que resuelva la Sala. El dirigente dijo que hay molestia entre sus agremiados por el pago excesivo que tienen que hacer algunos con el nuevo modelo y que en la municipalidad no están dispuestos a bajar el monto. Aportamos casos a la Sala Cuarta donde se han hecho cobros de un usuario que pagaba 49.000 colones, se dejaron cobrar 666.000 colones, o sea, un 1.200 y resto por ciento. Tenemos ejemplos de otros usuarios donde se les cobra de un 300, un 200, un 100 por ciento. Son incrementos nada despreciables que afectan en especial a los usuarios de las categorías que van de la 4 a la 7. Cabe indicar que en su perfil de Facebook el presidente municipal David Araya dio a conocer los acuerdos que se tomaron en la comisión sobre el tema del cobro de la basura, entre ellos que la Administración Municipal se comprometió a realizar un estudio comparativo de las metodologías y tarifas de cinco municipalidades con características similares a las de Pérez Celedón. Asimismo que en los casos específicos en que la nueva tarifa exceda un monto razonable, se realizará un muestreo y pasaje de los residuos sólidos recolectados por los camiones recolectores. Gracias. Gracias.